Música Querida amante, celosa eres tu Querida amante, celosa eres tu Dices que me quieres, dices que me amas Poner una falsedad de tus caricias Falsa mujer Ya no quiero nada, nada de ti Ya no quiero nada, falsa mujer Ya no quiero nada, nada de ti Ya no quiero nada, falsa mujer Música Y porque tienes otro amor en tu camino Y porque tienes otro amor en tu camino Yo me iré tomando mi licor Quédate feliz, jamás volveré Quédate feliz, jamás volveré Música Música Querida amante, celosa eres tu Querida amante, celosa eres tu Dices que me quieres, dices que me amas Poner una falsedad de tus caricias Falsa mujer Falsa mujer Ya no quiero nada, nada de ti Ya no quiero nada, falsa mujer Ya no quiero nada, nada de ti Ya no quiero nada, falsa mujer Y porque tienes otro amor en tu camino Y porque tienes otro amor en tu camino Yo me iré tomando mi licor Quédate feliz jamás volveré Quédate feliz jamás volveré Quédate feliz jamás volveré Gracias por ver el video.